Banqué, gordo, banqué. ¿Hoy salís? Ah, gordo, ¿a dónde voy a salir, boludo? Buena remera. ¡Buena estás vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, chill! ¡Sacá clip! Malísimos los clips. Malísimos los clips que subían. ¡Gordo, nos pegamos en YouTube! No, no, no. No, no, no. Quiero ser un cordero garchado por un... Eh, no, flaco, ¿qué decís? ¿Qué decís?